La respuesta es fácil porque nadie ora por ellos, porque los pastores no los pastorean, están más interesados en el servicio que en su corazón. Los pastores asumimos que llegan a servir, llegan a tocar, a cantar y se acabó el problema. Y se acabó la necesidad, se acabó ese vacío, se acabó el problema y se llena esa área de la iglesia con músicos. Los músicos cristianos son maravillosos, son una bendición. Yo que he tenido la oportunidad de ser músico y director de alabanza a través de los años, pero hoy que estoy grabando este podcast lo hago en mi posición de pastor y hacer una pequeña reflexión del por qué los músicos se vuelven tan complicados. A pesar de que son una bendición, los líderes de alabanza son una bendición, cubren una área específica, una área importantísima de nuestras congregaciones. Pero debemos entender que si se llenan de problemas, se llenan de orgullo, se llenan de altivez. Es bien simple, porque nadie los pastorea. Es porque los tomamos y los ponemos a cubrir un área. ¿Ok? Tienen 20, 30 minutos de alabanza, cántenle, como que fueran mariachis. Cubran un área. Nunca les preguntamos, ¿has comido? De esas iglesias que tienen 20 cultos en el día, ¿verdad? Tienen que tocar los 8 cultos en el día, los 6 cultos en el día y tienen que estar allí y a nadie les interesa si comieron, si no comieron, cómo llegaron, si pagaron un Uber, si se fueron a pie, si se fueron a un autobús, si los asaltaron, si les robaron sus guitarras. No nos interesa. ¿Estás defendiendo a los músicos a pesar de que tu podcast hoy se llama ¿Por qué son tan complicados? No sé si es que los estoy defendiendo o estoy haciéndole ver a la iglesia la necesidad que tienen los músicos de ser pastoreados también. ¿Se han dado cuenta de que el ministro de alabanza, el director de alabanza, el que canta pues, y los músicos son los que están más tiempo en la tarima después del que predica? ¿Se han dado cuenta que ellos son los encargados de ministrar al pueblo, de preparar al pueblo para la palabra de Dios? Pero los pastores no sabemos ni cómo manejar un ministerio de alabanza. Hay un sonidista por allá, ¿verdad? El que pone las letras por otro lado. ¿Hace cuánto no los han invitado a una cenita sencilla, a una reunión sencilla y decirles, jóvenes, hermanos del grupo de alabanza, ustedes son importantes para la iglesia. Pero como las iglesias están más preocupadas por tener un buen sonido que músicos con un corazón agradable al corazón de Dios. Y las iglesias estamos más preocupadas por tener luces, pantallas, consolas digitales. Algunas iglesias han llegado al extremo, al triste extremo de decirle a sus músicos, bueno, ustedes se lo pierden, si quieren váyanse. Nosotros aquí tenemos dinero para pagar a músicos profesionales, váyanse. ¿Qué nos pasa? ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento perdimos el privilegio de decirle a estos muchachos, ustedes son una bendición para la iglesia? Queremos pastorearlos, queremos preguntarles de sus necesidades, pero no, los usan como atracción más importante, como que fuera una carpa de un circo. Y esa expresión me la dijeron a mí hace muchos años. Tú eres la atracción principal de un circo. Oh, cómo me dolió esa vez que me dijeron eso. Pero es la realidad. Los músicos son atacados con pornografía. Los ministros de alabanza tienen dos, tres novias al mismo tiempo, rompen el corazón de una niña por aquí, rompen el corazón de otra por allá, se enamoran una vez aquí, después a los dos meses están enamorados de otra. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas sabe perfectamente que ellos son importantes y encima los líderes de las congregaciones los descuidan, no los pastorean, no los bendicen. La iglesia no ora por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que el ministerio de las mujeres de la iglesia se tomó un tiempo para interceder, para aclamar, para buscar a Dios, para pedir por los músicos de las iglesias? No, nunca. Dos o tres lugares. Nunca. Realmente es muy triste ver a la iglesia en general más preocupada por el dinero, por el lujo, por los grandes templos, por el aire acondicionado y tienen abandonados a su ministerio de alabanza. Solo si quieren un piano se los compran. Esas iglesias que tienen más recursos, ¿verdad? ¿Qué piano querés? ¿Qué piano querés? El nuevo Montesh. Bueno, te lo compro, pero aquí tienes que estar. Y empiezan a llegar obligados. La gente los compra con instrumentos, con cables, con buenas guitarras, con buenos amplis. Los compran. No, no, no es así. Son ovejas. Son puntos clave del enemigo para que caigan. Yo, como ministro de alabanza, lo viví. No me pastorearon casi que nunca. Yo era una herramienta, era un objeto importante. No pensaron casi que nunca en mi corazón. Y claro, mis acciones me pasaron una factura. Y claro, mis malas decisiones. Un joven de 22, 23 años tomando decisiones importantes. Hablo de mí con una terrible inestabilidad emocional. A mí nunca, nadie nunca se sentó conmigo a decirme, ¿cuál es tu problema? Cuéntame, quiero orar por ti. Hemos detectado que tienes una novia, después otra y después otra. Es obvio que tienes un terrible problema. Se llama inestabilidad emocional. Queremos orar por ti. No, hasta que la factura me llegó. Hasta que la vida, hasta que la paga del pecado se cumplió en mí. Adiós. El que sigue. Adiós. Es así. Por eso es que los músicos de las iglesias son complicados. De pronto vienen y les ofrecen un trabajo en un bar y no tienen ningún problema con irse. Ninguno. Porque los tratan mejor. Es como las pandillas, ¿no? Las pandillas reclutan a los niños que son maltratados en sus casas. Y la pandilla les hace ver que son una familia, entre comillas. Por eso es que dicen fácilmente, por mi madre nací, por mi barrio morí. Así de sencillo. Es lo mismo. El enemigo viene y por otro lado los invitan y les pagan con licor, les pagan con cerveza, les pagan con droga y prácticamente los han perdido. ¿Y qué decimos en las iglesias? Ese no era más que un interesado. Se fue porque su corazón es lo que tenía allí. Es lo que él quería. Nunca los pastoreaste. Esa sangre va a caer sobre ti, pastor. Motivador. Esa sangre va a caer sobre ti. Estuviste más interesado en que sirvieran que en que comieran. ¿Cuándo fue la última vez que le diste una ofrenda al batero que llega desde lejos? Al pianista que con esfuerzo llega, que a pesar de que tiene problemas en su casa, quizás llega con la misma camisa siempre, con el mismo pantalón. Cuando tomaste una ofrenda, cuando agarraste tu salario para decirle, mira, aquí hay esta ofrenda para ti, que sea de bendición. Y no me refiero a los que les pagan un salario, porque yo siempre tuve un salario como ministro de alabanza. Y creyeron que con ese salario ya estaba listo, ya estaba hecho. Y nunca me pastorearon. Hay cosas más importantes que el dinero. Pregúntenle a los hijos de padres divorciados. Pregúntenle a los hijos. No estoy hablando ya de músicos, sino hijos que anhelaban un abrazo del papá. Pero el papá no les daba todo. Les daba el Wii, les daba el PlayStation, pero nunca les dio amor. El pastor es lo mismo. Es lo mismo. Y la gente tiene por malos a los músicos. Pero nadie ora por ellos. Nadie ora por el pastor de jóvenes de la iglesia. Creen que el cargo le da un compromiso y tiene que cumplirlo. La iglesia está más preocupada por otras cosas. Los pastores estamos más preocupados por hacer crecer la iglesia. Y porque las ofrendas vengan más que por el corazón de los líderes, de los maestros de niños, de los maestros de adolescentes, de los que parquean carros en los grandes parqueos. Nadie los pastorea. Por eso es que es fácil decirles, traigan a su esposa en la mañana y a su amante en la tarde, porque con eso creen que van a ser libres, que los van a perdonar. Y no es así. Hay consejos absurdos que damos los pastores. Creemos que con decirle a la gente, venga y sirva, 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 y ganes el reino, sirva, póngase una corbata y sirva. La gente necesita ser pastoreada, ser escuchada, ser corregida con amor. No como cuando yo confesé una vez que había tenido dos novias, al que se lo confesé, que era mi líder de ese tiempo, me dijo, lo que eres es una basura. Bueno, me dijo otra palabra, pero vamos a hacer la actuación y voy a usar esta, no tan fuerte. Tú lo que eres es una basura. Ahora, ¿qué les parece? Por eso es que los músicos son tan complicados. Porque estamos más preocupados porque sirvan y que cubran un espacio en un programa de una congregación que por su corazón, que por si han comido, cuáles son los problemas que tienen en sus casas. Si están enfermos, si necesitan algo, si necesitan ropa, cómo los tratan en sus casas. Hemos perdido, lamentablemente, el rumbo. Y cuando se van, cuando el enemigo los gana y les pone cascaritas y les pagan mejor por otro lado, decimos que no son más que unos interesados porque se fueron. Que aquí lo tenían todo. ¿Tenían qué? ¿Todo tu qué? ¿Todo tu desprecio? Nunca los saludaste, nunca los reuniste. Nunca los abrazaste. No. Queridos músicos cristianos que están oyendo esto porque yo sé que el título les ha llamado la atención y aunque sea por accidente lo estás oyendo. Déjame decirte algo. El Señor es tu pastor y no te va a faltar nada. Esfuérzate por servirle al Señor. Si no te valoran donde estás, vete. Busca un lugar. Sé que aún hay congregaciones donde estarían felices por tenerte ahí. Pero tienes que buscar la dirección de Dios. Yo no me explico cómo una iglesia puede tener banda uno, banda tres, banda cinco, banda siete, banda nueve. y hay lugares en los que no hay ni una sola persona que toque un piano, una guitarrita. Piénsalo. Ora al Señor. Que Él te guíe. Tú necesitas ser pastoreado. Quizás estés atravesando una situación matrimonial difícil y el pastorcito de ahí de tu iglesia nunca te ha preguntado ni cómo te llamas. Busca al Señor. Pídele a Dios que Él te guíe. Que puedas encontrar un lugar donde puedas servirle al Señor. Donde puedan abrazarte, donde puedan pastorearte. Porque escuchen, la música no es un ministerio. La música solo es una herramienta. Es un proceso para llegar a tu verdadero llamado. la idea es que los músicos puedan encontrar su propósito divino en la tierra y el propósito divino no es ser músico toda la vida. Es convertirte en un día en un predicador de la palabra, en pastor, en evangelista, en un líder de matrimonios, en un líder de familias. Ese es el propósito. Porque de eso se trata la iglesia. Que te pastoreen, que te disipulen. No solo que toques la batería por los últimos 30 años. Que te disipulen, que te enseñen, que te ayuden a crecer en Cristo y puedas encontrar el propósito real de tu vida. No andar de lugar en lugar tocando. Que puedas encontrar el lugar real de tu vida. Pero también debes ser humilde y debes entender que nadie que no quiera ser pastoreado puede ser pastoreado. Y nadie que no quiera ser ayudado puede ser ayudado. Principio de psicología. Debes ser humilde. Debes orar. Debes leer la palabra. Debes esforzarte por crecer más en Dios. si sabes que estás viviendo una situación difícil. Yo recuerdo una vez manejando en la calle yo sabía que tenía dos novias al mismo tiempo. Yo era el flamante ministro de alabanza. Y un día me detuve en mi carro me hice a la orilla de la calle y le dije Dios no puedo estar así. Porque yo sé que tú me usas. Yo sé que algo sucede cuando ministramos en la iglesia. Pero que Dios me use no significa que Él me apruebe y yo tengo que presentarme delante del Señor como un siervo aprobado que no tiene nada de que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Eso lo puedes leer en 2 Timoteo 2 versículo 15 Procura con diligencia presentarte delante de Dios como siervo aprobado. Humildad sencillez pero también inteligencia y madurez. Sé útil para el Señor sé útil para la iglesia pero que no te utilicen si te van a llamar la atención pero que también te pastoreen y te abracen no que solo te traten como un súbdito humillándote. Si yo lo hubiera entendido cuando era un joven de mis veintes hubiera salido corriendo más rápido de donde me trataban como un empleado como solamente como una atracción y no pastoreaban mi corazón. Humildad y mucho discernimiento de espíritus. esfuérzate sé valiente y hermanos iglesia en general oremos por los ministerios de alabanza. A ellos los atacan con pornografía pecados sexuales críticas destructivas entre ellos envidias egoísmos entre ellos si un músico tiene una guitarra mejor ya no le habla al otro miran de menos a este a aquel se sienten superiores pero todo eso es porque nadie ora por ellos nadie los pastorea. Tenemos la responsabilidad como iglesia de orar por ellos de bendecirles de llevar las cargas los unos por los otros porque esa es la voluntad de Dios para la iglesia para los ministerios de alabanza y pastores ya dejen de pensar tanto en templos grandes en lujos en camionetas y pongámonos a pastorear con responsabilidad a las ovejas que de todas maneras le pertenecen al Señor y Él nos va a pedir cuentas de cómo lo hicimos no nos va a preguntar cuántos miembros tuve y cuántos pisos tenía el edificio donde tenía la iglesia y cuál qué marca era mi camioneta esas son tonterías Dios me va a preguntar qué hice con lo que puso en mi mano como fui como pastor primeramente con mis hijos y con mi familia y en segundo lugar con la iglesia con la grey con las ovejas que Él me permitió administrar porque todo le pertenece al Señor con la iglesia